... Tenemos miles de personas en Guadalajara protestando contra el cementerio nuclear porque no lo queremos ni aquí ni en ninguna parte. Y yo creo que lo que demostramos con esto es que hay un fuerte consenso social en contra de la instalación de cementerios nucleares en esta provincia y en esta comunidad autónoma. Lo único que trae propiedad económica a una región y futuro es el desarrollo sostenible y eso es la crítesis de lo que ofrece la energía nuclear. La energía nuclear solo ofrece dinero para comprar voluntades, nada más. Nosotros preferimos que los residuos radiactivos estén en las centrales mientras las centrales no paren su producción de energía con origen nuclear. Hace falta poner dificultades a la energía nuclear porque la sociedad no la quiere y hace falta que los políticos se enteren que hace falta terminar con la energía nuclear y sustituirla por otro tipo de energía. El problema es que normalmente la mayor parte de la gente habla del cementerio nuclear pero no está en contra de la energía nuclear. Lo que hay que tratar es de extender la idea en contra de la energía nuclear. El cementerio es solamente un efecto de la causa que es la energía nuclear. El ATC si consiguen instalarlo, claro, es la garantía para seguir dándole más años de vida a trillo y demás, por lo tanto es fundamental, claro, ni el ATC ni en Guadalajara ni en Llebra ni en ningún lado. No en ningún sitio. No se trata de que el ATC se ponga en Cataluña ni en ningún otro sitio. No hay cementerio nuclear para que no haya energía nuclear, no hace falta.